Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, pues hoy os voy a traer un vídeo para haceros un ratito compañía, ya que estamos todos confinados en casa, pues he pensado traeros algunas recomendaciones de libros que creo que son amenos y fáciles de leer para todos estos días de confinamiento. Así es que comenzamos. Bien, en primer lugar quiero deciros que yo, en signo de solidaridad con todos vosotros, aparte de aplicar el hashtag de yo me quedo en casa, me he creado el mismo propio, o sea, perdón, el mío propio que es yo grabo en pijama. Sí, como todos, muchos creo que vamos a estar todo el día pululando por la casa en pijama, o en chándal, o con la ropa más cómoda que tengamos, pues yo aquí vengo a reivindicar el pijama, ¿vale? Y una vez dicho todo esto, voy a comenzar. Bueno, en primer lugar os voy a explicar una cosa. Resulta que como son libros que he estado yo seleccionando de mi biblioteca particular, que hace bastante tiempo que leí, pues no me acuerdo muy bien de todo lo que pasaba, entonces sí que voy a leer un poco la sinosis de cada uno para poderos lo recomendar, porque yo me acuerdo de las sensaciones que me dejaron, pero no me acuerdo bien bien de toda la trama, porque resulta que lo fácil hubiera sido recomendaros otros que tengo más recientes u otros que guardo mejor en la memoria, porque siempre los estoy recomendando, han salido muchas veces en tags, o en tops, o en techs, pero esos ya los he traído muchas veces al canal, entonces quiero traer otros diferentes, otros que leí hace mucho tiempo, otros que he nombrado por aquí poco o hace mucho tiempo, entonces por eso me vais a permitir que lea un poquito la sinosis, porque para refrescar la memoria, si no, no me acuerdo bien. En primer lugar, quiero traeros uno de Alberto Vázquez Figueroa, que se llama Évano, yo hace años leía bastante de este autor, tengo pendiente retomarlo y leer más pendientes que tengo sobre él, o sea de él, perdón, pero bueno, esto ya lo iré haciendo poco a poco, porque ya sabéis que tengo, como os comenté en mis vídeos anteriores, este par de retos entre comillas, que son, por una parte, leer libros que tengo hace mucho tiempo en las estanterías, y por otra parte, leer algunos que no tengo, pero que me interesan, entonces bueno, aquí lo de Vázquez Figueroa, pues no se lo iré haciendo conforme me venga. Évano, me gustó muchísimo cuando lo leí en su momento, me parece que Vázquez Figueroa escribe súper bien, tengo la sensación de que últimamente parece que está como un poco olvidado, hace años, bueno, yo por lo menos la gente que conozco, o que conocía por aquel entonces que leía, sí que lo leía, sí que lo conocían, ahora parece que, no sé, queda un poco olvidado, no lo veo yo mucho por ningún lado, ni por los blogs, ni por los canales, ni tal, y yo quiero hacerle aquí un hueco, os lo quiero recomendar, es un escritor muy ameno, se lee fácil, me parece que escribe bien, me gustan mucho las historias que cuenta, y os voy a leer un poquito de Que va Évano, que relata una pesadilla que creíamos olvidada, la persistencia del tráfico de esclavos a finales del siglo XX. Fruto de una profunda investigación, la historia cuenta la dramática búsqueda que ha de emprender David, fotógrafo europeo, cuando unos cazadores de esclavos se llevan a su bella esposa Nadia, una joven africana, lo recomiendo mucho, me gustó mucho, y creo que os puede resultar bastante ameno para pasar estos días de confinamiento. Luego, por otro lado, os voy a traer uno de Mary Higgins Clar, podría recomendar cualquiera de ellas, porque creo que son todos muy también amenos y distraídos, pero he traído Un grito en la noche, porque fue uno de los últimos que leí hace un tiempo, y me mantuvo súper enganchada, y me gustó muchísimo, y lo leí, vamos, sin darme cuenta, súper rápido, así como muy emocionante. Bueno, mira, aquí me encuentro, como os enseño a veces, separadores que me hacen mis hijas, dibujan y me los recortan y me los hacen, y a veces me voy encontrando dentro de los libros sus dibujitos. Aquí, a ver, la sinopsis es un poco larga, no sé si leerla, pero va de una chica que, digamos que... A ver, bueno, voy a empezar a leerlo porque no me acuerdo muy bien para resumirlo. A ver, Jenny divorciada, madre de dos hijas, empleada en una galería de arte, conoce a Erich Kruger, pintor que acaba de revelarse como artista de excepción, y hombre dotado de considerable encanto personal. Es lo que se dice un flechazo. Poco tiempo después, Jenny y Erich se encuentran casados e instalados en una fastuosa mansión que el hombre posee en Minnesota. Pero lo que parecía un futuro pleno de felicidad, pronto empieza a degradarse. Poca cosa al principio, rarezas de Erich, relacionadas sobre todo con un abrumador recuerdo de su madre, fallecida accidentalmente cuando era niño. Pero bueno, ya no sigo leyendo, pero bueno, poco a poco vamos a ver cómo se va transformando aquí el esposo de la protagonista y de qué manera, digamos, ella empieza a ver cosas extrañas y empieza a vivir como una especie de infierno y tal. Y bueno, es emocionante también y ya digo, lo leí súper rápido y os va a resultar muy entretenido y vais a pasar las horas leyendo lo que no os vais a dar ni cuenta. Luego, por otra parte, os va a sorprender, pero como digo, quería traer cosas que no traigo habitualmente al canal y que por eso he estado buscando entre mis estanterías. Entonces, os voy a traer uno de Daniel Steele, que yo no suelo leer romántica, no sé por qué, porque la verdad es que las pocas veces que lo frecuento el género me resulta bastante entretenido y no me disgusta. Quizás es que he tenido suerte y he pillado libros que estaban bien, pero Largo Camino a Casa lo leí hace ya bastantes años, pero lo guardo en mi recuerdo porque me gustó muchísimo, me pasó lo mismo que os estoy diciendo, esto es en todos más o menos en general, que lo leí súper rápido y este sí que recuerdo que me metió de una manera en la lectura y dentro del libro y de lo que estaba pasando, que no podía parar de leer y no sé, me lo pasé muy bien por esto porque me absorbió totalmente. Voy a leer un poco también la sinopsis. Desde su nacimiento, Gabriela fue una niña marcada por el nefasto sino de los malos tratos, un abuso físico y mental que su madre se encargó de acompañar de brutales críticas, palizas y castigos. De esa marca de dolor había surgido en Gabriela un profundo y desgarrador sentimiento de culpa. ¿Qué otra cosa podía explicar tantos malos tratos salvo su propia maldad? Era la secuela infame en la conciencia de una víctima inocente, un fantasma que la acosaría toda su vida y que solo podría exorcizar con el largo camino a casa. Ya sé que a lo mejor pensáis, uy, esto de los malos tratos hacia la protagonista cuando era niña y tal puede resultar un poco duro, a lo mejor ahora mismo que estoy aquí confinado en casa no me apetece leer algo así triste. A ver, os puedo decir que hay un poquito de drama y tal en el libro, pero no sé si estáis oyendo mucho ruido, es que tengo la ventana abierta para que se ventile todo un poco, pero bueno, y ahora está pasando un camión por la calle. Como os decía, sí, hay un poquitín de drama, pero vamos, nada que sea para tirarse de los pelos y creo que os va a gustar porque, como digo, te engancha muchísimo la lectura de este libro. Tampoco es que sea una cosa así súper dramática, no sé, yo lo viví así. Luego también hay otro que lo mismo, me tuvo súper enganchada y que me gustó muchísimo y se trata de Nadie te encontrará de Chevy Stevens y lo mismo, o sea, va de un secuestro y esto fue un no parar de leer súper rápido. ¿Es posible volver a llevar una vida normal después de haber pasado un año secuestrado y conviviendo con un monstruo? Año Sullivan deberá aprender a superar su terrible pasado mientras la difícil verdad sobre las causas de su secuestro va saliendo a la luz, porque en ocasiones el final de una pesadilla no es sino el inicio de otra. Lo recomiendo muchísimo, además todos los que os estoy trayendo, ya veis que no son muy gorditos, este tiene 340 y estos otros son igual o más cortos. De verdad, súper entretenido, súper distraído y creo que os puede evadir también bastante. Este sí que lo he nombrado más veces en el canal, pero hace ya bastante tiempo, así es que vuelvo, lo he retomado por el mismo motivo que los demás, porque se lee súper fácil y engancha muchísimo y además creo que es muy bueno la verdad este libro. No conozco a nadie que lo haya leído y que no le haya gustado. Se trata de la... ¡Uf, madre mía! ¿Cómo tengo la lengua hoy? Será de que tanto estar en casa como charramos poco con la gente, pues ya es que se me traba hasta la lengua. La devoción del sospechoso X. Brutal, de verdad, es muy buen libro, lo recomiendo muchísimo. Es así como policíaco y os voy a leer un poquito la sinopsis. Un hombre asesinado por su exesposa en un modesto apartamento en Tokio. Un cadáver con el rostro aplastado. Un profesor de instituto tras cuya gris fachada se oculta un genio de las matemáticas. El detective Kusanagi, con la ayuda del doctor en física Yukawa, deberá resolver un caso francamente complejo, convertido en un minucioso juego de tira y afloja en el que resulta imposible avanzar hacia la culpabilidad sin probar la inocencia o viceversa. Lo recomiendo mucho. Os va a gustar mucho, sobre todo si os gusta la novela negra. Siempre ha estado en mi top de novela policíaca o novela negra. Y, bueno, ya veis, es inolvidable para mí porque han pasado bastantes años desde que lo leí y aquí sigo retomándolo y recomendándolo. Luego también, por variar un poquito, os traigo un autor que hace años que no hablo de él en el canal. Se trata de Arturo Pérez Reverte. Y os traigo El Maestro de Esgrima porque también es muy cortito, se lee muy fácil, tiene aproximadamente 260 páginas. Guardo buen recuerdo por lo ameno que me resultó. Malos tiempos y peor lugar eran los años 60 del siglo pasado en el turbulento Madrid-Isabelino. Bueno, ahora ya no sería el pasado, sería el anterior. Para alguien que, como el Maestro de Esgrima, Jaime Astarloa, sigue creyendo en valores caducos como el honor. Convertida la esgrima en fe, por no decir en razón, y medio de vida, Astarloa se verá atrapado en una oscura conspiración de la que, como suele pasar con los que pretenden mantener la dignidad, no saldrá bien librado. O eso parece también muy entretenido y creo que es un buen libro, si no conocéis al autor, para conocerlo porque es cortito y entretenido y os podéis hacer una idea de su manera de escribir y de por dónde van los tiros si empezáis a leerlo, al autor me refiero. Luego voy a traeros Tormenta de Lincoln Child, creo que se pronuncia, porque estos son esta pareja de autores que son Preston y Child, pero Child también tiene algunos que escribe en solitario, este es uno de ellos. Me gustó muchísimo, también guardo un muy buen recuerdo, también es muy ameno, muy emocionante y así como misterioso y tal y voy a leeros la sinopsis que creo que, si os gusta como a mí todo el tema misterioso, os va a parecer interesante. Una plataforma petrolera del Atlántico Norte solicita urgentemente la ayuda de un médico, el doctor Peter Crane. Este, al llegar, se encuentra con un panorama desolador. Un gran número de trabajadores sufren una confusa variedad de síntomas extraños. A pesar de que no consiguió un diagnóstico claro, las investigaciones del doctor Crane revelan datos asombrosos. La plataforma se levanta sobre una estructura de muchos niveles habitados por científicos y técnicos que se dedican a un proyecto ultra secreto. Y hago yo aquí un inciso de mi cosecha. Imaginaos que la ambientación es bastante buena porque todo sucede ahí aislados en la plataforma petrolífera, como podemos ver aquí en la portada. Entonces esto te crea esa sensación como de miedo o ansiedad, digamos, de aquí lo que esté pasando no tenemos escapatoria como no nos tiremos al agua. Y ahora sigo. El proyecto ultra secreto se trata de localizar e investigar los restos de una antigua y sofisticada civilización, la legendaria Atlántida. Para ello se ha construido un laboratorio dotado de la más avanzada tecnología que les permite penetrar en la corteza terrestre hasta más de 3 kilómetros de profundidad. Para Crane empieza una aventura escalofriante en la que la ciencia puntera se confunde con las pesadillas más siniestras y quizá no totalmente imposibles. Muy bueno. Os lo recomiendo mucho y ya me contaréis si lo veis. Ya estamos terminando y quiero recomendaros dos. Creo que he cogido 10 si no he contado mal. Estos dos son del mismo autor porque en principio os iba a recomendar Reina Lucía de E.F. Benson pero he aprovechado el vídeo para recordaros como he hecho en otros vídeos que el autor cobró fama gracias a esta saga protagonizada por Lucía pero es un personaje pintoresco y tal. Pero resulta que él en realidad digamos como creo que si no recuerdo mal por lo que empezó o por lo que más se destacaba era por historias siniestras entonces os he traído también para que veáis el contrapunto que tiene este autor este libro que se llama La habitación de la torre 13 cuentos de fantasmas publicado por Valdemar entonces como veis tiene un contrapunto bastante interesante porque igual te está escribiendo historias de terror y de fantasmas y tal que este os lo recomiendo porque son historias cortitas y podrían ser como las típicas historias de fantasmas de Charles Dickens que también he leído bastantes y entonces lo podría comparar están igual de interesantes y como decía por otro lado tenemos a Reina Lucía que voy a leeros en la sinosis para que veáis de qué va publicado originalmente en 1920 Reina Lucía es la primera novela de la serie Mac y Lucía aunque si no recuerdo más se pueden leer los libros independientes porque nos van contando unas aventuras diferentes cada vez de la protagonista con la que su autor obtuvo un enorme éxito y de la que se realizó una serie televisiva un relato mordaz de la clase media con pretensiones culturales y sociales de la época centrada en la figura de una imposible agitadora cultural de una aldea perdida que se inscribe en la gran tradición de la literatura satírica británica pues bueno es un libro así que pretende ser así como de humor como dice aquí pues satiriza esta clase snob digamos que existía a veces que creían darse así como grandes pretensiones o grandes ínfulas y luego a lo mejor estaban ahí en un pueblecito pequeño bueno en fin todo esto es más o menos lo que podéis encontrar así es que también es ameno y distraído a mí no es que fuera un libro que me gustara especialmente porque el tema en concreto no es que me vaya demasiado porque a veces no pillo el humor inglés y diréis entonces ¿por qué nos lo traes como recomendación? pues porque objetivamente que a mí no me pareciera lo más de lo más no quiere decir que no piense que a muchos de vosotros os va a resultar distraído y que os puede gustar ¿vale? entonces por eso lo he traído porque oye una cosa es cuando a veces dices este libro no me ha gustado nada y no lo recomiendo a nadie y otras veces es bueno no es mi estilo o no es de lo que a mí más me gusta leer pero creo que puede distraer y puede gustar por eso os lo traigo y ya para finalizar sí que he traído uno que es mucho más conocido mucho más actual y que no digamos como que no lo he tenido que rescatar tanto del baúl de los recuerdos pero también está aquí por el mismo motivo que los demás y es el hecho de que se lee súper rápido y es súper ameno se trata de una esfera de Joe Hill ya muchos de vosotros lo conocéis este no es cortito como nosotros este es un tochaco todos los demás aparte de buscar libros amenos he intentado que fueran cortos para no agobiarnos estos días encerrados tiene unas 700 páginas pero es que te lo lees como si tuviera 300 y creo que en esto coincidirá la inmensa mayoría de las personas que lo han leído porque así lo he visto reflejado en muchas reseñas de los demás entonces yo lo vengo aquí a corroborarlo os lo recomiendo muchísimo os va a encantar se lee muy rápido es súper original y es muy bueno y todo el mundo lo sabe y a todo el mundo le gusta y bueno pues nada por eso os dejo las recomendaciones quería enseñar que aquí tiene al final así este dibujo y tal bueno está muy chulo la verdad además el título me parece súper original como está configurada la paradoja está aquí de las letras y del nombre y bueno pues nada amigos este es el vídeo que quería traeros porque yo he pensado en haceros un ratito compañía así mira mientras yo me distraigo grabando el vídeo pues digo pues a mis amigos que siempre me ven y siempre me siguen y siempre sé que algunos de vosotros estáis esperando que suba un nuevo vídeo digo me apetece hacerles un ratito compañía alegrarles si es posible pues nada unos minutos del día este del confinamiento que llevamos voy a ver si grabo también más vídeos porque de hecho voy a colar este pero tengo pendiente desde las lecturas de enero y febrero y más cositas y luego nada para finalizar daros muchos ánimos yo sé que cada uno tiene sus circunstancias personales habrá gente que lleve mejor o peor el confinamiento habrá gente que a lo mejor pues lo lleve un poco mal un poco triste porque igual vive sola se encuentra sola luego también por otro lado hay gente con niños como yo por ejemplo tengo a mis tres niñas en casa de momento lo llevan bien de momento están calmadas hará falta ver conforme pasen los días si nos matamos aquí o que pasa porque no sé cómo vamos a llevarlo el día a día acabamos de comenzar espero que sigan portándose bien que sigan teniendo paciencia lo peor es la gente que vive encerrada como yo y mi marido con niños en casa pero los niños son más pequeñitos es complicado explicarle a niños a lo mejor de dos añitos que no se puede salir ellos se ponen muy hipotrosos se ponen muy irascibles tanto tiempo sin salir a la calle entonces nada desde aquí os mando mi ánimo si os sirve de consuelo os digo que estoy aquí encerrada con un marido y tres niñas espero que lo llevéis lo mejor posible os mando un beso súper fuerte a todos y hacer caso nos tenemos que quedar en casa porque a ver si esto si conseguimos que pase lo más rápidamente posible y nada dentro de muy poquito espero si no tengo problemas con el ordenador como os cuento a veces espero traeros así varios vídeos más seguidos para haceros todo este tiempo más ameno dentro de mis posibilidades poner mi granito de arena muchas gracias por estar ahí hasta pronto